Bienvenidos a una nueva edición en este Le Valle Te Veo con Vos, donde te vamos a mostrar todo lo que ha pasado en esta oportunidad, en la 34ª reunión, en este encuentro de historiadores de los pueblos del sur cordobés que se estuvo llevando a cabo en días pasados en la vecina localidad de Jovita y donde expusieron varios de nuestros principales autores e historiadores, aquellos que van recopilando esa historia oral y la van plasmando en el papel para la posteridad. Entre ellos también estuvo nuestro compañero Guillermo Clos, vamos a estar viendo algunas imágenes, estuvo el señor Ricardo Martinelli, también se hizo una exponencia en cuanto al profesor Patricio Pantaleo que estuvo presentando este archivo de historias sur cordobesas, un trabajo que estuvo realizando con su compañera de trabajo Flavia, pero también con Guillermo, porque fue él el encargado de dar la data audiovisual a todos estos programas que ustedes pueden buscar en el respectivo canal de YouTube, lo buscan como Historias Sur Cordobesas. Esto es algo de lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos minutos, pero antes, como siempre, vamos a estar agradeciendo a Adriana Androeto y de por vida esta tienda multimarca que es para toda la familia, para todas las edades y sobre todo donde vamos a encontrar cosas para nosotras, donde nos vamos a encontrar con ropa súper cómoda, ropa súper juvenil, pero también con estilo. Muchísimas gracias Adriana por presentarnos y por tenernos tan lindas siempre. Ustedes pueden pasar por 25 de mayo y allí se van a encontrar con las mejores prendas para ustedes y para toda la familia. Basta ya de preludios, vamos entonces con estas notas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le saca la cabeza, le arranca la cabeza y se la lleva como una donación para Stanislavos Ceballos, historiador muy partidario del ejército argentino. Y sobre la conquista, el padre Álvarez fue uno de los dos curitas franciscanos que estuvieron en Fuerte Sarmiento, que fundaron la escuela, que hicieron la capilla, fray Marcos Donati y Moisés Álvarez. El padre Álvarez dice que cómo puede ser que el padre Pío Ventiboglio comente eso sabiendo ellos que los indios habían sido masacrados, que los indios habían sido perseguidos hasta exterminarlos. Esa fue la conquista del desierto. Álvarez dice, estos infelices eran perseguidos con un encarnizamiento increíble. A esto se agrega que al mismo tiempo los diezmaba la terrible vinuera negra. Vagaban por la pampa sin dirección ni lugar a donde estar. Por eso dice el padre Álvarez que conociendo la verdad de estos hechos lamentables resulta casi incomprensible que el padre Quirico Porreca, que había estado en Villa Sarmiento cuando el cole era en Villa Sarmiento. De los cuatro que llegaron de Río Cuarto, de la comisión que llegó, el único que quedó vivo fue Pío Ventiboglio. El historiador, profesor Mario Bruno, va a presentar también un interesante libro que nos habla de Colonia El Árbol. Una colonia como tantas otras que han existido en este sur cordobés. Algunas se han perpetuado, otras han quedado en el olvido. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, en este caso, bueno, muy buenos días. En este caso es precisamente la historia de Colonia El Árbol. que está un poco así, como vos decís, ¿no? El tiempo ha hecho algún tipo de estragos, pero tuvo sus momentos de esplendor cuando casi en algún momento parecía que se iba a transformar en pueblo. Esta historia que se inicia brevemente con el fortín que Mansilla instala allá por el año 1869, en el lugar donde hoy es la Colonia, y que una vez concluida la campaña al desierto, esas tierras son entregadas por Córdoba a la Nación, son adquiridas por un señor Wilfredo Barón que las transforma en parcelas de 600 hectáreas y comienza un periodo de arrendamientos. Luego, Barón vende esta propiedad de casi 10.000 hectáreas a la familia Dujau. Dujau fue ministro de Agricultura de la dictadura de Oliburo y de algunos gobiernos conservadores. Y Dujau, la familia, la transforma en Estancia. Siempre conservó el nombre, Fortín el Árbol, Estancia el Árbol, 10.000 hectáreas. Se construyen, no es cierto, todas las cuestiones que tienen que ver propiamente con lo que es la administración de una extensión de esa naturaleza, el casco de la Estancia, las distintas dependencias. Llega el año 1940 y el gobierno conservador de ese momento dicta una ley que, entre otras cosas, dice que las tierras improductivas deben ponerse a producir. Proponía, entre otras cosas, la expropiación. Sin embargo, esa ley se vendría a aplicar recién en el año 1946, con la aparición del peronismo, se expropian estas 10.000 hectáreas. La familia Dujau estaba aparentemente un poco floja de papeles. No tenía las escrituras correspondientes. Y el gobierno, en realidad, yo diría que no fue una expropiación, sino que una venta forzosa. Compran, no es cierto, el gobierno esas 10.000 hectáreas, las parcela en hectáreas de 100, 200 y 400 hectáreas, las pone a la venta y allí es donde 35 agricultores de esa época se transforman en propietarios. Son adjudicadas, no es cierto, son adjudicadas a 35 propietarios y allí es entonces donde nace la colonia El Árbol. Nace colonia El Árbol, mantiene siempre el nombre, Fortín El Árbol, Estancia El Árbol, Colonia El Árbol y vienen después, cuando se asientan los colonos, la organización. Por eso decía que faltó poquito para que se transformara en pueblo. Nace el club, Centro Juvenil Agrario, la cooperativa de Tamberos, la capilla, el consorcio caminero. Llega la electrificación rural, todo estaba para que se diera el paso siguiente, sin embargo, la sojización, las nuevas alternativas hicieron que la colonia fuese decayendo y hoy prácticamente está completamente deshabitada. Un poco es, así a grandes rasgos, el contenido de ese libro que vamos a estar presentando en algún momento. Bien, muchas gracias, como siempre, por todo el trabajo de investigación que se toma. No es el primer libro que presenta, no es el primer trabajo investigativo y sabemos de su pasión por la historia regional. Sí, hace 30 años. El año pasado cumplí 30 años con la historia. En este encuentro participo desde el año 1993. Y bueno, a partir de ahí es que estamos en contacto con tantos historiadores amigos que hoy afortunadamente nos volvemos a reencontrar. Triste porque algunos ya no están, pero bueno, en definitiva creo que este es uno de los mejores homenajes que le hacemos, siguiendo adelante, comunicando nuestras investigaciones y haciendo fuerte a la historia local y la historia regional. Muchos años de docencia, de esos 30 años de historiador, muchos años transmitiéndonos su pasión a nosotros, sus alumnos. Y bueno, terminó la etapa, esa etapa, y seguimos con esta, que es la investigación histórica que cada vez me resulta más apasionante. Una última pregunta, y tiene que ver con esto de la nostalgia, con esto de tantos años y sobre la historia como docencia también, ¿no? ¿Qué siente cuando aparece algún alumno y le dice, profe, gracias a usted, amo la historia, gracias a usted, sigo sus pasos, soy profesor o me dedico a la investigación de algún tema particular de la región? Es una gran satisfacción, siento una gran emoción. Incluso en una de las exposiciones que acabamos de ver, donde la Escuela Juan Pascual Pringles ha hecho un trabajo formidable. Y bueno, me he sentido parte de ese trabajo porque me convocaron, Noelia, que es la que expuso el trabajo, fue alumna mía en el profesorado. Así que realmente disfruté muchísimo ese momento, fue un gran momento. Y es lo que vos me decías, ¿no es cierto? Una gran satisfacción de ver que, bueno, lo que se ha sembrado, nace en muchos lugares, se sigue extendiendo. Y esto es realmente algo que no tiene precio para quienes hemos transitado y estamos transitando esta etapa de la investigación histórica. Muchas gracias. Gracias a vos y hasta cualquier momento un saludo para todos. Mi trabajo se llama Nuestra Jubilaría, es el que presento casi siempre que puedo en los distintos encuentros de historia. Y bueno, esto va mutando, se va retroalimentando permanentemente. Y bueno, lo que voy a presentar hoy pueden ser canciones de pandemia, porque la gran mayoría tuvieron su nacimiento en esta época. Hay que, como decía recién Luciano, hay que revalorizar nuestra historia cotidiana, o por lo menos es lo que tratamos de revalorizar la historia cotidiana a través del relato oral, que por ahí no es lo fidedigno que la parte académica exige, pero es importante y hace a la personalidad de los pueblos y a la idiosincrasia de los pueblos. De mi pueblo es una historia, otras son historias locas, cada cual cante la suya, yo canto la que me toca. Y entonces, esto lo escribió alguna vez el poeta Rafael Yelpi, en una leyenda de Rosario, y yo lo tomo para expresar que las aguas que voy a tratar hoy tienen que ver con las aguas del río Quinto, Quinto Río o Popopis, elijan ustedes cuál denominación, y tiene que ver entonces con cantar algunas historias. ¿Y por qué las canto? Porque alguna vez escuché al maestro poeta Don Edgar Morisoli, hay pampeanos aquí, nacido en Acebal Santa Fe, y bueno, con toda su producción prácticamente en La Pampa, que decía, ¿para qué sirve el canto? El canto sirve porque no sirve de servir, porque no se rendirá de enojo sino frente a la cuna, ni humillará su frente sino para la pena, ni habrá canto servil que prevalezca ante el huracanado vendaval del olvido. El canto sirve porque nos hace reír la misma risa, a ti, a mí, a ustedes, a todos al unísono. Y entonces, si entendemos que juntos estamos para el temblor o el júbilo, juntos debemos estar también para el otro combate. Es el de la vieja lucha de los hombres contra la soledad, el miedo, la pobreza y las desigualdades. A partir de allí, yo fui generando este trabajo, que bueno, encuentra el agua desde lo que le produjo a la gente emocionalmente. En mi pueblo, de repente, nos rodeó un mar que parecía que se nos venía encima y a los dos años no tenemos nada. Y quizás de acá un tiempo volverán esas aguas y se irán. y no las queremos ni cuando llegan ni cuando están y nos olvidamos de ellas cuando se van. Pero nos quedan los sentimientos. Porque de la parte económica ya fue súper tratada por la gente que se dedica a eso, pero en la parte emotiva, yo recuerdo la historia de un señor que vivía cerca de... en un campo que estaba entre Serrano y Buchardo que no podía ir a ver a la novia que estaba en Charlone. 35 kilómetros que se podía ir caminando y en ese momento él tenía que hacer más de casi 300. Tenía que ir a la Baulalle, Rufino, Piedrita, bajar a Bunge, llegar a Charlone y a ver si ahí podía ir al campo. El hombre se fue. Venía de la zona de la Mesopotamia. Nunca supe si... si esa relación continuó. Habría que averiguarlo. Trabajo para los historiadores. Agua que pasa y no vuelve Al correr lleva una pena Agua que pasa y no vuelve Que al correr lleva una pena A su paso inunda sueños Y descubre las miserias Agua que pasa y no vuelve No me separes de ella Agua de triste destino Te rechazan cuando llegas Te maldicen si te quedas Cuando te vas no se acuerdan Agua de triste destino No me separes de ella No me separes de ella Igual no le permitían a mi amigo Ir a ver a su novia Pasaban cerca de Serrano Y tenían un lugar Que yo denominé No, es una tranquera Que medíamos ahí Los serranenses En cuanto estaba el nivel del agua Apenas llegando a Serrano Desde Jovita para Serrano Pasando San Joaquín Muy cerquita de Serrano Y ahí medíamos En la tranquera Si el agua subió o bajaba Esa agua Que venía para Se venía Iba para La Pampa En definitiva Pasaba a solo 200 metros Del Médano de la Piedra Donde estaba el Fortín 2 Médano de la Piedra Que nosotros En Serrano No sabemos que se llamaba así O por lo menos Yo no lo sabía Y a mí que me interesa la historia Que estoy en este tema Y que no ubique El Médano de la Piedra Es casi imperdonable Podemos entender Que la gente no lo conozca Pero claro En el libro de Marta Núñez Estaba el Médano de la Piedra El gran tema Es que yo no lo leí O por lo menos En esa parte no la leí Entonces La culpa es nuestra El Médano de la Piedra Lo bautizó Mancilla Según él ¿No Norberto? Así es Dice Porque él venía De Gains En Santa Regina Se encuentra Con el Médano de la Piedra Que es Un Un Médano Una bajada Que está A 5 kilómetros De Serrano Y allí En 10 horas Con el regimiento De Melincué Levantan El Fortín 2 En días Diluvianos Dice Mancilla O sea que llovía Pero no habla del agua O sea que ese agua inmensa Que estaba por ese sector No habló Mancilla Porque de ahí Del Médano de la Piedra Se fue y fue un derramada El fuerte ramada Y él no No dice en sus escritos Que había gran cantidad de agua Que había lagunas Dice Y si lo hizo En pocas horas El trayecto entre Santa Regina Y Serrano Es que no había agua Porque en tiempo En donde viene La inundación Donde está inundado No podemos pasar Entonces Claro El Médano de la Piedra Lo descubrimos ahora Yo consulté Con Don Celso Ferrato Historiador Que tiene Mucho material Sobre Serrano Y me dijo Si ahí está Y yo con vergüenza Empecé a leer Y me encuentro Con un montón de datos Consulté con Norberto También Y bueno Había que hacer una canción Porque si está ahí Y no le hacemos una canción Así que ¿Para qué sirve? Le voy a cantar un pedacito Ingratos con tu historia Ingratos fuimos Ingratos fuimos Médano de la Piedra Casi perdido Casi perdido Murmullo por memoria Contra el olvido Contra el olvido Ranqueres y cristianos Fueron testigos Fueron testigos Fueron testigos Sudeste de Serrano Más de una legua Caminos que se esconden Y que se muestran Te cruzan Nos enteran Que suerte perra Mancilla le dio el nombre Mancilla ha sido Mancilla ha sido Fortín Fortín El dos de línea Casi perdido Casi perdido Más de una legua Más de una legua Caminos que se esconden y que se muestran Te cruzan, no se enteran, qué suerte perra Flavia, Rita, Rita, Flavia y en esta oportunidad un cuento no de hadas Sino una historia de princesas, de princesas perdidas en la inmensidad del roca Algo que llevó a un libro en época de virtualidad, en época de pandemia Y en esta amazona que cruzaba esta pampa, ¿no? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mira, realmente fue una experiencia muy linda Porque teniendo compañera como Flavia, las cosas salen bien Porque ella es tan inquieta, tan indaga a ella, averigua a ella No deja escapar nada, entonces fue un placer Y más que no nos vimos, fue todo virtual Pero bueno, el resultado para nosotros fue muy, muy bueno Fue una experiencia muy linda esta de escribir la princesa del roca Esta princesa del roca que comienza aquí en esta zona Pero que ya llegó a De Anfunes, que ha llegado al norte cordobés Porque ha ido pasando de mano en mano, porque se empieza a conocer la historia Porque otros amantes de la lectura empiezan a preguntar sobre este castillo perdido Entre la pampa, ¿no? Y cuando hablamos de la pampa hablamos de este sector, ¿no? Que es casi algo, diríamos, idílico Algo muy propio de un cuadro de Salvador Dalí Hablar de la pampa y hablar de un castillo Bueno, gracias Sí, como bien señalaba Rita, es un trabajo intergeneracional Que lleva un poco a poder confluir las experiencias de la gente que estuvo en esos castillos En esas construcciones tan idílicas, tan exóticas en esta llanura Y a su vez poder reconstruir quién era la verdadera dueña de esto Quién realmente podía ser, porque ellos que pudieron verla galopar O entrar a su construcción, nunca supieron quién era Bueno, nosotros no pudimos verla galopar y entrar al castillo Pero pudimos saber por qué había venido Qué día había nacido Con quién se había casado Bueno, interiorizarnos en lo que había sido su vida Mientras escuchaba la exposición, no podía dejar de pensar en lo que es una Biblia Para muchos amantes de la lectura, que es 100 años de soledad Y pensaba en esa Fernanda del Caspio, ¿no? Que también había sido educada para reina Y eso tan paradójico de llevar una reina a un pueblo perdido Y decir, nosotros hablamos del gran García Márquez y de su imaginación Y nosotros lo tenemos en la realidad Exactamente, porque cuando empezamos con este tema Muchas veces no creían que era tan así Pero cuando empezamos a ver documentos El documento, el poder que el príncipe Meszewski le da Sobre todas sus propiedades de la Argentina y Paraguay Nosotros lo enfocamos más por el lado de un negocio Más que del amor Porque el casamiento duró seis meses, algo así Pero en esos seis meses que ellos tenían un contrato previo Debe haber sido, bueno, nos casamos Pero que después cada cual siga su vida Incluso cuando él murió tenía una tercera mujer Así que son todas cosas que vos vas descubriendo Sobre un hecho que no existe más ni el castillo Entonces hubo que sacar de abajo tierra todo esto Así como en esta pampa gringa Uno tiene que sacar o esperar de la tierra Las riquezas en granos Ustedes tuvieron que escarbar un poquito más Y buscar la riqueza en historia Sí, bueno, déjame decirte que ese trabajo Es un trabajo en conjunto Que por allí no se podría haber logrado esta historia Sin tanta memoria cultural, oral Y el esfuerzo de mucha gente como Rita Como aquellas personas que preservaron la foto Le contaron de generación en generación A sus hijos esta historia Porque a veces uno no puede llegar a investigar Sin algo que lo motive, que lo dispare A investigar, a indagar Bueno, en este caso hemos sido muy afortunadas De gente que revolvió en esa tierra Estuvo en contacto con la historia Y aunque no terminó de ver hasta dónde iba la raíz Siempre siguió escarbando para seguir buscando Y encontraron además en esta búsqueda Otro castillo similar Otra historia similar Que nos habla de que esto no era algo esporádico O esto que surgió de un día para otro Sino que hay todo además un entramado, ¿no? Bueno, por eso hablamos de temas comerciales Anda a saber cómo se llamaría Lo que hoy es lavado de dinero O qué sé yo Porque las propiedades que ella tenía en Carué En Epecuén Ahí donde hizo el otro castillo igual a este Eran muchas propiedades Cuando ella muere El hermano compra el castillo O sea, después vino la mayoría de la familia Creo que quedó una hermana y la madre Pero ya en Francia Porque acá la historia era El castillo de la francesa El castillo de la princesa Y se daban las dos situaciones Era francesa y era princesa Pero bueno, tuvimos que buscar A dónde estaba el príncipe también O sea, una bella durmiente moderna, ¿no? La bella durmiente que también tiene Algunos lineamientos, al menos la que conocemos comercial Algunos lineamientos franceses Bueno, esta también, ¿no? No, y además una adelantada para la época Primero, que ella tuviera bienes propios Las mujeres en aquella época no lo tenían Nunca la vieron con otra vestimenta Que no fuera pantalones Siempre a caballo Y hay gente que nos contó Que como eso no lo pudimos documentar Que se iba a winca jugar al billar A los bares de hombre O sea, una mujer completamente independiente Una mujer que hizo la suya Y bueno, así fue su vida Y después calculamos que hubo un problema de salud Por medio en la época de la tuberculosis Y todas esas cosas Bueno, que fueron la razón de que ella muriera medio joven No me cuenten el final No me hagan spoiler de la historia Porque toda la región tiene que leerlo Tiene que saber de qué estamos hablando Y esto que nos decía Rita, ¿no? Por una cuestión generacional El ver cómo muchas veces las mujeres hemos sido excluidas de la historia Y parece que surgimos ahora con el movimiento del 8M Pero en realidad Nosotros también hemos hecho esta patria de a caballo Hemos trabajado Y mi pregunta va hacia eso, Flavia A estas mujeres que también en esta zona Eran las que trabajaban con las aves de corral Las que le ponían la impronta de levantarse a las 5, a las 4 de la mañana Criar los hijos, cuidar los alimentos Salir a comercializar esas aves Para recibir como premio, literal Un pedazo de tela Eso del género Bueno, sí, esos son unos de los aspectos Que uno cuando empieza a investigar La historia uno lo vuelve reflexivo Paradojal, comparativo Entendiendo qué es lo que quería cubrir la mujer Con todo lo que representaba Esos pequeños espacios que tenía la mujer Como para autofigurarse Como para autopercibirse Más allá del hábito hogareño De las actividades domésticas Una vía de escape para las mujeres Y esto está todo unido Está todo encadenado Pensábamos en la princesa del roca Y para todos los que están viendo esta nota Pensarán en esas princesas de Disney Con sus vestidos acampanados El corset Esperando que el príncipe las venga a rescatar de la torre Pero acá nos encontrábamos con una mujer Que era toda una amazona Experta en caballos Experta en millar ¿Por qué no? Y también se tomaría alguna buena ginebra Sí, seguro Además, ella era de situación humilde de la familia Y se crió en un campo No sé cómo se llamaría en Francia Pero ella hacía tareas rurales en Francia cuando era chica Por eso cuando despegó También buscó la inversión rural Que ella, lo que ella conocía Que ella ya manejaba Bueno, para las futuras generaciones entonces Explicarles que también pueden ser princesas de armas tomar Sí, yo creo que más que todo Tiene que ver con un empoderamiento Quizás un poco para la sociedad del momento Su título nobiliario la lleva a presentarse como Ernestina Pero creo que la fuerza que más tuvo Ernestina Fue su propia personalidad Que curiosamente cuando logra llegar a la cima Posicionarse, ser una mujer reconocida Identificada como noble Tanto el amor como la salud se le terminan Entonces, bueno, también es una reflexión a pensar eso, ¿no? Hasta cuando uno es ganador Cuando la salud y el amor se terminan Una última pregunta Que también va relacionada Porque Flavia ayudó a muchos De los que hoy expusieron A redactar, a organizar las ideas Hacer todo este trabajo de hormiguita Que es coordinar y tomar Cada pista que nos va dejando la historia Y que después tenemos que encajar Casi como un rompecabezas Habrás tenido tus diferencias con Rita Para poder armar el libro Pero también nosotros teníamos A otro personaje que fue en busca de ayuda Para terminar haciendo este Este que es su primer hijo de papel ¿Con qué limitaciones te encontraste? ¿Cuánto te hizo renegar nuestro compañero Para poder parir este periodista y sepulturero? Bueno, en principio decirte que Creo que los otros son los que lo ayudan a uno Es decir, a mí me ayudó Poder leer el libro de Guillermo Clos No es que yo lo ayude a él Él me ayudó a mí Porque resulta un ejercicio muy nutritivo Ponerse en la mirada del otro En la redacción Y si uno quiere empezar a conocer las historias Y que esas historias le cambien la vida a la gente Tiene que aprender a leer Y a sentir con la tinta y la sensación del otro Muchísimas gracias chicas Como decíamos, ¿no? Esta princesa perdida Que por qué no Podemos imaginarla todavía Al galope por el tiempo Esperando ser rescatada Pero no por un príncipe Sino por otras mujeres valientes Que también día a día Toman la posta, ¿no? Exactamente Muchas gracias Gracias, ha sido un gusto conocerte Vamos a pasar entonces A Guillermo Ricardo Clos Que nos va a presentar su libro Periodista y sepulturero Testimonio de la felicidad en un pueblo Editorial Tinta Libre Bueno Muy buenas tardes La verdad que no sé qué hago acá yo, ¿no? Pero, bueno 35 años periodismo Pero la historia de vida Pasa más allá de eso Una historia breve De lo que fue mi familia Mi padre Nació en 1896 Mi madre en 1916 Y bueno Llegaron a la zona de General de Valle A la estancia Trapalcó Este... Y bueno Fallece mi padre Lo hago rapidito Para aprovechar todo el tiempo Este... Fallece mi padre A los cinco meses Nací yo Mi madre que hablaba un poco en alemán Y un poco en castellano Este... Nos fue criando a los cinco hijos Este... Bueno Al fallecer mi padre Mi mano se quema con una... Con una cocina leña Y bueno Como digo A los cinco meses después Nací yo En 1958 Y ahí comenzó la historia De lucha ¿No? De mi madre Para criarnos Y para... Y para poner el manifiesto A la familia Para empezar Primero Quiero pedir disculpas A todos los gritores ¿Eh? A todos los que están acá No los quiero nombrar Porque... Bueno Yo lo hice Por pedido de mis hijos Por... 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 Dedicado a mi mujer Que me aguantó Todos estos 35 años de andar Y por eso le pido disculpas A todos los que escriben Porque bueno Yo no soy escritor Simplemente soy un periodista de pueblo Y yo digo que el periodista de pueblo Siempre tiene un doble compromiso ¿No? De estar con la gente Pero... De estar junto con la gente A veces el periodista Periodista en una ciudad Por ahí este... Está más lejos ¿No? Entonces... Bueno Un poco le decía De que... Cuando fallece mi... Mi... Mi padre Mi madre empezó a trabajar Así con la media palabra En alemán Y media palabra En castellano Y... Mi padre había comprado Una... Una quinta A la par del cementerio Pegado al cementerio Entonces a los 4 años Mi madre me dejaba Con el sepulturero Empezamos a... A entrelazar Un poco la historia Quiero agradecerle a Flavia Que se ríe ahí Pero es la que me ayudó Le agradezco Infinito Me emociono Porque me ayudó tanto A redactar esto ¿Cómo es? Me dejó el sepulturero En la cual Yo le ayudaba A los 5 años Le ayudaba a sacar A los fallecidos MN Porque en aquel tiempo Estoy hablando En 1963 64 Él como yo era chico Me metía dentro De la fosa Digamos Que él cavaba Al azar Porque el cementerio No tenía No tenía muchos panteones Ni nada por el estilo Entonces El hombre Por autorización De la provincia Cavaba en un lugar Don Bonet Se llamaba El sepulturero Me hacía meter a mí Y cuando aparecía La felicidad De la persona fallecida Entonces uno tenía Que limpiar con la escoba Y la alcanzaba Me dice Tenés cuidado con la caravera Despacito la caravera El brazo Bueno Aprendí todos los huesos Del ser humano En ese tiempo Entonces Después Estudiantes En la Universidad De Córdoba Venían a buscar Esos Esos huesos Esqueletos Digamos Para Llevarlo A la facultad De Córdoba Donde los estudiaban Lo poco que hacía Era Mi madre Se levantaba A las 4 de la mañana Ordenaban 5 vacas Me dejaba la leche En botella Yo la repartía Y ella sí iba a trabajar A 5 lugares Lavada y planchada Entonces Me dejaba repartiendo La leche A veces Se hacía queso Manteca Toda la leche Pero me podía jugar La bolita Y todas esas cosas Toda esa aventura Que tuve de niño Y cuando tenía 8 años Más o menos Ahí empezó mi vocación De periodista Porque agarraba Una mesa Una lámpara Que no sé Si se acuerdan La lámpara Que no sé Que tenía El tubito arriba Lo ponía En el estadio A la lámpara Acá Hasta que se terminaba El queroseno Y jugaba Con los botones rojos Que eran ríos Y los botones blancos Que eran boca Entonces siempre ganaba boca Porque yo he dicho boca Entonces los bolos Lo hacían siempre boca Y empezó la vocación Y me quedó grabado Chella Mascotena Una maestra Que quiero muchísimo Lamentablemente Ahora tiene algún problema De enfermedad Y en quinto año Ya tenía 12 años Cuando iba quinto año Quinto grado Hace Hace Tres años atrás Me dice Guillermo Te voy a mostrar Una redacción Que hiciste En 1972 Yo no tenía Ni televisión Lo único que teníamos Una radio Que escuchamos Las radios novelas En aquel tiempo En medio de 20 Radio Aragulayo Entonces No teníamos televisión Y la redacción Decía Yo quería ser Y dice Que yo puse Y me la mostró Porque ella la tiene Guardada Tiene todas las redacciones De ese año De los chicos Que yo puse Que yo quería ser Periodista de televisión Cosa que No había visto nunca Un televisor Siquiera Entonces ahí Empieza a Empieza a formarme Un poco La vocación Del periodismo La vocación De mi pueblo Y bueno Rapidito lo digo En 1987 Levalle Televisora Color Empiezan las televisiones De los pueblos Mario Gabat La hermana está aquí Mario Gabat Ella es historiadora También Parte de la historia También de Levalle Siempre Bueno Y empezamos Un día Trajeron una cámara En 1987 Empezaron a filmar Una carrera Y ahí dijimos Vamos a hacer Un programa De televisión local Y dice ¿Vos te animás? Sí, dale Agarró un micrófono Y la tapa del libro Ustedes van a ver La bicicleta La cámara La puerta El cementerio Y el barrio Y el barrio Los hilos Donde yo me crié Entonces ahí empieza La vocación En este caso Con el periodismo Vinculado al periodismo En 1990 Entro a trabajar La cooperativa eléctrica Y empiezo a trabajar En la sala velatoria Entonces no podía tener Otro nombre El libro Que periodista Sepulturero Este Bueno Y el periodismo Que yo ejercí Acá Hay una persona Hay muchos actores Graciela Que no la dejaba dormir Cuando pasaba las películas Este Voy a una Una contación El canal De Carly Que él tenía Que tenía Con mi hermano Que estaba en mi casa Yo le alquilaba En una cocina Y El infierno Pasaba la película En una habitación Que estaba Del otro lado De mi dormitorio Tres de la mañana En televisora Todo Volumen Y yo Tratando de dormir Cuando no me llamaba Alguien ¿Por qué? Para preguntarme ¿Cómo se llamaba La película? Claro Pues yo me he quedado Dormido también Claro Y yo me quedaba Dormido por ahí Entonces me llamaban A la misma Para saber Y eso Quiero contar una cosa Yo tenía que ir a buscar Las películas El casé Al terminal Y Mario me decía Fijate el título De la película La película Alta para Menores Pasarla a las 8 de la tarde ¿Se acuerdan Cuando cambió el horario? Que eran las 11 de la noche Y todavía estaba de día Bueno Tenía que ver el título Entonces yo En la primera película Que veo Cuando fui a buscar Un día La película Era Baironeto Y venía un paisano A caballo Pero ¿Qué pasa? Yo digo Esta película La más lo de una Ni me fijo La ¿Cómo que se llamaba La denominación? La calificación La calificación De la película Resulta que Rodolfo Beban Y no me acuerdo La actriz ¿Cuál era? ¿Luisina Brando Puede ser? ¿Luisina Brando? Bueno ¿No se imaginan El gaucho Cuando llegó al rancho? La besita Lu A las 8 de la tarde Mario 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 me llamaba Por teléfono Por favor Saca esa película Decía Pero son cosas netas Y acá veo Muchos actores Por ejemplo A Nahí Que la he ido A filmar un montón De veces Las inundaciones A Colonia Larvan Y con Ropuerto Goñi ¿Está Ropuerto por ahí o no? Ahí está Ropuerto Fueron épocas Donde bueno Uno trabajaba Después ya pasó La empresa Pasó a ser Supercanal O sea Rehors Empresa De Vila Y todo eso Y bueno Siempre ejercía la vocación Con mucha vocación Valga la redundancia Y con Ropuerto Por ahí Discutíamos Peleábamos Pero No hacíamos Como ahora Ahora viene Que está la grieta Y hay canales de televisión Que van Que hablan de un De un De un lado del gobierno Otro Otro canal De otro En aquel tiempo Con Ropuerto Discutíamos temas Y él se enojaba Yo por ahí me enojaban Pero el sábado Estamos firmes los dos Haciendo una nota Que fue al intendente Que le hice más nota Creo Ropuerto ¿No? Bueno Y así Así trabajamos El periodismo Que yo le digo Chacarero ¿No? Este Pero con una fuerte Vocación Del servicio Al pueblo ¿No? Porque He cosechado Muchísima gente Amiga He hecho Muchas historias De vida De mi pueblo Porque Que se yo Le hice una nota A mi mamá Antes que falleciera En el 2005 Y Voy a Si tenés Vasco Por ahí Vasco Ruso ¿Cómo son? Era turco Era turco Bueno Poneme la foto Que dice María Clos Pero eso lo tapa Eso lo tapa Del libro Pero ahí Hay una foto Que dice María Clos Para que pongámosla Bueno Ahí quiero Para un cachito Esto quiero decir Mi mamá Era como era alemana Ella hablaba Entre castellano Y alemán Y yo dormí con ella Hasta los 5 años Y tomé la teta Hasta los 5 años Y mi mamá Como era No se persinaba Ni se arrodillaba Para rezar Y Y ese rezo Después con el tiempo Fuimos traduciéndolo Ella lo leía En alemán Digamos Vos Clave Leve Lo leía todo en alemán Y yo me tapaba Hasta la cabeza Porque ella rezaba Antes de acostarse Y ese rezo Quiere decir Donde hay Fe Hay Esperanza Donde No Donde hay Fe Hay amor Donde hay amor Hay esperanza Donde hay esperanza Está Dios Donde está Dios No nos falta nada Eso no Y me gustaría Existir María Clos Por ahí Que la pongamos Para que la veamos Que la rusa Se crió a la par Nos criamos a la par Ahí está Esa es María Clos Este Yo me crié Yo me crié con ella Éramos muy compinches En el libro Cuento de que Mis hermanos Habían dejado El atado El atado No El tabaco Y yo le decía ¿Por qué no me armó Un cigarrito? Y ella me armaba Un cigarrito Le pedía Pegar una pitada Y ella lo pagaba Enseguida Porque no le gustaba Que Yo me crié con ella Hasta los Yo estuve con ella Hasta los 20 años Hasta que me casé Y Y éramos muy compinches Y la historia fuerte Es la de ella Y la de mi hijo Y la de toda mi familia Y por supuesto Del periodismo Que Que le dediqué Todo este tiempo de vida 35 años de vida De periodista de pueblo Sí Una Una observación Yo soy compañera De mi trabajo Y gracias a él Estoy donde estoy Como muchos De los que venimos Siguiendo el camino Que él nos hizo entrar Así como ustedes Lo ven Que nos hace llorar Y nos hace reír Así es él Y así es el libro Así que los invito Que lo compren Que lo lean Porque van a llorar En un párrafo En el otro Se van a desternillar De la risa Y en el tercer párrafo Les va a invadir La nostalgia Porque es Una infancia pobre Con muchas necesidades En las que él No las pone de manifiesto Sino que habla De una felicidad Y de una riqueza Que para nosotros Es imposible imaginar Pero que él Teniendo su madre Y sus hermanos Y su perro Tenía todo Tenía todo Tenía todo Por eso él habla De Esperanza Así Como es el subtítulo De su libro Es una persona Súper optimista Que le han pasado Muchas cosas feas Como a todos Y que siempre está Y que siempre está Con el chiste Con la salida rápida Y con eso que dice Del periodismo Artesanal Y de ese periodista Chacarero El gringo Clos El gringo Clos Con sus ocurrencias Gracias Tamara Bueno Cierro diciendo esto Hablando del perro Pichuco Yo hacía el circo Llegaba al circo Al pueblo Al otro día Tenía el circo En mi casa Porque lo armaba Con caña Y el pichuco Era el león Le golpeaba así Y yo seguía Saludaba Y tenía Y tenía un gato negro Que yo ponía En la bolsa Alpillera En la punta Del poste Entonces al gato Lo tiraba para arriba El gato Para no caer al suelo Se agarraba de la bolsa Entonces yo le movía El palo Y el pichuco Que lo tiraba de abajo Por eso es que Si por ahí leen el libro Y van a leer esa parte Muy graciosa Y mi mamá se enojaba Entonces yo lo llamaba Al perro Para que el perro se fuera Y entonces el gato Después se bajaba Esa es mi infancia O sea Yo digo que Ser pobre Ser humilde Y ser agradecido a la vida Dignifica al hombre Muchas gracias ¿Cómo? Ah sí Me premiaron A través de la Liga De Madre de Familia Me premiaron Con el premio Santa Clara De Así En el En el Salón Dorado De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Gracias Fabio Por darme tantas manos Y la verdad Que me he encontrado Con tanta gente Maravillosa acá Escritores Martínez Que es de mi pueblo Por eso le pido disculpas Un poco Porque uno En esto No está acostumbrado Yo siempre estuve De ese lado Filmando Grabando Nunca estuve de este lado Así que gracias Mil gracias Entrañable colega Compañero de trabajo De antaño Nos reencontramos En esta oportunidad En una situación Totalmente distinta Porque él es el autor De un libro Muy importante Para lo que tiene que ver Nuestra ideología Ecológica La importancia Del cuidado Y la preservación De nuestra fauna Y de nuestra flora autóctona Muy buenos días Ignacio ¿Cómo estás? Buenos días Bueno, gracias Un gusto estar con vos De verte Siempre nos hablamos Telefónicamente Pero bueno Tenemos la posibilidad De vernos cara a cara En la cobertura De lo que es este gran evento Al cual agradezco muchísimo Participar A la Junta Municipal De Historia De la Ciudad de Río Cuarto Y por supuesto A la Municipalidad de Jovita El Centro de Jubilados La verdad que Es un orgullo Estar acá Presentando este libro Que como vos decís Viene a ser un planteamiento Que tiene que ver con El medio ambiente ¿No? Autóctono Propio de lo que es El Departamento General Roca Este famoso Corredor biogeográfico Del Caldén Que lamentablemente Está amenazado Que es un área protegida Del gobierno De la provincia de Córdoba Pero que está En una situación crítica Podríamos decirlo De alguna manera Y eso es un poco Lo que apunta al libro ¿No? A dar un mensaje Desde el punto de vista Periodístico ¿No? Porque son informes periodísticos Que se han realizado Durante muchos años Exponiendo un poquito Cuál es la situación Hace 20 años atrás Cuando se crea Justamente este corredor Hasta la actualidad Hay un dicho popular Que reza La Pampa tiene el ombú Hay mucha flora Que ha sido impuesta Como por ejemplo El eucalipto Que no es de nuestra zona En detenimiento De los caldenes Por ejemplo ¿De qué hablamos Cuando hablamos De la importancia Del calden Para toda nuestra zona Para toda nuestra región? Y hablamos Yo creo que En un sentido ambiental Y también cultural Y histórico De Yo creo que De algo Que nos identifica Como propios Como autóctonos Si se quiere Porque Lo que no debemos hacer Es separar La naturaleza Del hombre ¿No? Me parece que acá Hay un error Muy fundamental Y que no estamos viendo Yo por ahí planteo En el libro Que muchas veces Nos preocupamos Por situaciones ambientales Que vemos a miles De kilómetros De distancia Y lo que pasa A la vuelta de la esquina Realmente no lo estamos viendo Entonces es como que El libro viene a llenar Quizás un vacío A mí me sorprendió En este sentido La recepción Que ha tenido Sobre todo En las escuelas Es un libro Que ha tenido Muy buena llegada A las escuelas Donde hemos tenido La posibilidad Conjuntamente Con la gente Mamul Mapú Que es parte Protagonista del libro Porque es la La agrupación Que está justamente Dedicada hace muchos años A la defensa De este bosque nativo ¿No? Y la verdad Es que nos hemos encontrado Con Yo te diría Con reflexiones Que La verdad Es que suma muchísimo A la preservación De este De este Espacio nativo Que tenemos Y que como decía En un principio Carece fundamentalmente De control Pero sobre todo De una conciencia ¿No? Propia De decir De por qué es importante Preservar Estos caldenes ¿No? A diferencia por ahí De lo que es Como decís vos Lo que es toda La vegetación O la fauna O la fauna Introducida ¿No? Bueno Hay una problemática Y un conflicto Muy importante Que estamos teniendo En este sentido Lo importante es verlo Por eso es un poco El libro ¿No? De exponer esta situación Que nos está pasando A nosotros Que nos está pasando Acá Y ahora En este momento En una encrucijada mundial En un contexto Donde la humanidad Está viendo Para dónde salir Con este tema Del cambio climático ¿No? Entonces por eso Creo que es importante Este libro En este momento Ahora Y hacernos justamente Este debate Además Además hay también Un tema de identidad Cultural Con la vegetación Que era algo Que tal vez antes No se tomaba en cuenta Estamos hablando De esta vegetación Impuesta De tener en nuestra Memoria cultural El paraíso Los solmos El eucalipto Como el lugar De derribar un montón De mitos ¿No? En torno a situaciones De que el caldén Por ejemplo He escuchado en otra oportunidad De que absorbe mucha agua En los campos Entonces hay que sacarlo Todo ese tipo de cosas Que son realmente falacias Pero que hemos venido Manteniendo y alimentando Durante el tiempo Y la que va a haber Otro tema Por ejemplo Un campo sin monte Se llama un campo limpio Fijate la palabra ¿No? Y esto se utiliza mucho Se vende un campo limpio Un campo sin monte Con todo lo que eso significa ¿No? Entonces la idea es Dar vuelta un poquito La cosa Ver la manera De cómo se puede producir Con el monte No sin el monte Y los beneficios Que esto trae Sobre todo al suelo Hemos tenido un cambio De suelo acá Muy importante Recién venía Por la ruta Y veía el viento La erosión Que estamos teniendo Casi te diría Desertificación En algunos casos Dentro de lo que es El corredor del calder ¿No? Entonces por eso Es tan importante Que estos árboles Sigan en pie Y lamentablemente Hoy tenemos Muy poquito Estamos hablando De casi 20.000 hectáreas En buen estado De conservación Dentro del departamento General Nosotros no nos vamos A meter en política Pero si vamos a cuestionar Un poco La gestión Que se tiene De este pensamiento Ecológico Porque sabemos Que hay normativas Que indican Primero aconsejan Luego ya En algunos casos También se obligan A volver a reforestar Pero el calder No está Entre las principales Listas De árboles Para plantar ¿Se recomiendan Otros? Claro Mirá Hay un montón De leyes Que protegen Primero es un área Protegida De 665.000 Hectáreas Para la cual Solamente hay una Guardaparques Que no tiene Un medio De movilidad Imaginate Que solo hace Tareas administrativas Hace poco Le entregaron Creo que una moto Entonces bueno Eso es un poquito La situación Primero Para que veas La falta de control No hay un cartel Siquiera Que diga aquí Corredor Biográfico Del Calden Es decir Está En una situación De descontrol Muy importante De parte De los funcionarios Que deben Justamente Proteger Un área Protegida Vaya la redundancia Entonces A partir de ahí Hay un montón De leyes Que lo Protegen Y después Es como decís vos Por ahí La reforestación Se piensa Con especies Introducidas Y no con especies Nativas Lo cual Llama poderosamente La atención Porque Qué mejor Que un Calden Qué mejor Que un Algarrobo Qué mejor Que un Chañar Que son propios Del lugar Y vienen muy bien Casi sin cuidado Te diría En cambio Otro tipo de especies Necesitan otro tipo De cuidado Y además Son invasoras Con todo lo que Eso significa Hablemos un poquito De estas especies Invasoras Porque para el que Nos está mirando Dice bueno Pero al fin de cuentas Un árbol Es un árbol Estamos bregando Porque se planten Más árboles Está bien Qué es lo que ocurre Cuando el ser humano Se mete en un área Y empieza a modificar La estructura autóctona De un lugar Bueno Ponemos en riesgo La biodiversidad Propia de la zona Vos imaginate Que hace Unos años atrás Vino a la Universidad Nacional de Río Cuarto A hacer un estudio Muy completo Que está en el libro Parte Y encontraron Más de 40 especies Medicinales Dentro del corredor Biogeográfico Y estamos hablando De especies autóctonas Y ahí nos damos Unidad de lo que Se puede estar Llegando a perder Inclusive hemos visto Métodos de desmonte Que también Esto está en el libro Donde se utilizan Especies invasoras Para hacer retroceder Al monte Y después sacar Lo poco que queda Por ejemplo El uso de la acacia negra Que es una especie Que es introducida A lo mejor Que lo hemos visto Y lo han certificado En algunos estudios Realizados en Winkernanco Dentro de los campos Son muy invasoras Y bueno Terminan con el monte Y nos estamos Arriesgando a perder Un montón De beneficios Que no estamos viendo Una última pregunta Tiene que ver Un poco Con tu persona Quienes conocemos Un poco Tus redes Tus medios de comunicación Y demás Sabemos que sos una persona Que vive la ecología De otra manera ¿No? Un poco casi Como un sacerdocio El hecho de Compartir artículos De indagar siempre De ver Cómo se puede hacer Para desde tu función Cambiar un poco Este mundo Y cómo se hace Para luchar Contra estos Molinos de viento Dijera Don Quijote Cómo se puede hacer Y cómo se lo inculcás A tus hijos Y cómo es el mensaje Que transmitís A los chicos De la escuela Bueno El principal Es pensar En las generaciones Futuras Que van a ser Los principales Perjudicados De no tener Estos bosques De no tener Este bosque Con todo lo que Eso significa El oxígeno Los animales Tenemos algo Tan rico Dentro de lo que Es el corredor Del Caldén Que ni siquiera La Pampa Lo tiene Y lo tenemos Acá Es realmente Vos vas A la estancia Relicó Que es una De las reservas Que hoy tenemos Por suerte Más cuidadas Y que está Realmente Hace como 100 años En forma intangible Prácticamente Y es un paraíso Y eso era Como era antes En lo que es La parte oeste Del departamento Sur oeste Del departamento General Roca Desde el río Quinto Hasta casi Hasta casi El límite Con la Pampa El límite De ruta 35 Hacia lo que es El este Y la provincia De San Luis Hacia el oeste Entonces Esa zona Era así Y hoy Vas Y te ves Y decís Desolación La verdad Entonces Eso Uno pensando En mi hijo Pensando En las generaciones Futuras Ese es el planteo Tratar de Preservar Todo esto Que no solamente Repito Tiene que ver Con lo ambiental Sino con lo cultural Con lo histórico Acá pasó Mansilla Acá estuvieron Nuestros pueblos Originarios Todas las historias Se está perdiendo Con el caldén Porque no solamente El árbol Que es tan beneficioso Para el suelo De hecho sea de paso Es todo lo que representa Es toda una representación Y nos estamos privando De todo eso Pero también Porque falta Un sentido de pertenencia Entonces Esa es la idea Inculcar Este sentido de pertenencia A los chicos A las generaciones futuras Y decir Basta Hasta acá Hasta acá Y después Vemos como regeneramos Este Esta preciosa Biodiversidad Que tenemos En el departamento General Roca Muchas gracias Gracias Estas son las notas Que quedaron Digamos Sosteniendo El mito Para que esto No se cayera Para que siguiera Circulando ¿No? Fotos Nosotros en el libro Tratamos de Sobre todo De trabajar Más que todo Posibles planos Del diseño De este castillo Y demás Porque nos parecía Que las fotos También tenían Que circular De manera más pública Por ahí en las redes Y demás Y afianzar Otros aspectos En el libro Pero sigue siendo Muy importante Las fotografías Que fueron generadas En este espacio Bueno Acá Explicamos Un poco Todos estos Recorridos Que decía Rita Es decir La interconexión De esta mujer Cómo se mueve En lo que es Esta gran región Pampeana Ubicándose También En el sudeste Bonaerense Es decir Que Se dispara Esto En los campos Del departamento General Roca Entre Huincarrenancó Y Mataldi Pero que también Va a estar Muy vinculado Al sudoeste De Buenos Aires Y fíjense Cuando hacemos Tanta referencia A la importancia De lo que fue La caminería Ferroviaria En esta zona Que el campo De la princesa Estaba abajo Del cuadradito rojo Y estas eran Las vías Que cruzaban ¿Por qué Si una princesa Que podía haber Comprado En cualquier parto Haberse quedado En pleno centro De París O en su castillo Que tenía Su segundo marido El príncipe Vesceschi En Italia En plena Umbría En el castillo De Narni Se viene a construir Un castillo acá Bueno Evidentemente Ellos veían Un valor Que fue con el que A nosotros Lamentablemente Por allí No nos criaron Estamos en tierras Muy ricas No solamente Por su productividad Sino por Que tenemos agua La tierra Es fértil Y estos eran Todos los principios Que esta mujer Que había venido De acá Del sudeste Francés Con un esposo También Devenido En príncipe Por su historia Familiar Rindiéndole Favores Y laborales A una estructura Estatamental Muy particular Como era El zarismo ¿Sí? ¿Querés Pasar la otra? ¿Querés Pasar la otra? Y bueno Básicamente También Volver a recorrer Esto De la Fisionomía De la La línea Arquitectónica Que se manejó Cómo determinar Qué tipo De estructura Esto Era Que eso También Se lo debemos A Rita Y a Gente Que vivió En Jovita Porque fue Precisamente Un ex Hijo De estas tierras De Jovita Hoy Un gran arquitecto Con un currículum Profesional En la UBA Quien nos ayudó A poder entender Qué tipo De estructura Estábamos hablando Bueno Esta Es la familia De Esa es la foto Que Se le mandó A una sobrina Nieta De la princesa Y dice Que sí Tiene muchos De los rasgos De ella Porque De donde se sacó No estaba Bien definido El nombre Pero bueno Calculamos Que sí Este es el hermano Que después Compraron El castillo Que ella se hizo También En Carué Cuando ella muere En el año 29 El hermano Cuando sale Arremate Todo El hermano Compra el castillo Esta es la primera Esposa Del príncipe Meschewski Que Esta mujer Muere En Italia Están Enterrados El príncipe Sergio Donde está Enterrado Es En En un Cementerio Acatólico ¿Cómo se llama? En Roma En Roma En Roma Está Ese cementerio Que encontramos Hasta donde está La bóveda Del príncipe Sergio Y esta Cuando se separa Los padres Del príncipe Esta señora Que es la madre Del príncipe Se viene A Francia Y se casa Con Dorian Ella Es Otra Adelantada Porque se dedica Al canto Y a la ópera Y es En un momento dado Está Clasificada Entre las diez Más renombradas Del mundo Esta mujer Bueno Y estos son Todos documentos Que fuimos Consiguiendo Bueno Cosas Hay un Alguien que está Acá en el salón Que es de Nuestra vecina Provincia De La Pampa Que también se enteró De esta historia Y vino a recorrer Los campos Y bueno Me preguntaba Si nosotros habíamos Podido ir al lugar No, no fuimos Lamentablemente Conocemos la zona externa El entorno Del campo Pero no fuimos Exactamente Donde estaban Marcadas Los vestigios Del castillo Pero esas fueron Una de las únicas Piezas que pudimos Encontrar Que nos dio Que nos facilitó La imagen Una vecina actual ¿No? Porque el campo Que tenía esta princesa Quedó dividido ¿No? Y era como que Siempre fue una disputa En qué parte Iba a quedar el castillo ¿Sí? Eso también Tampoco ayudó mucho Al mantenimiento De la estructura Porque siempre Estuvo en litigio Digamos como que No había forma Que no se le terminaron Los problemas Al castillo Bueno Estas Como decimos Son fotos Imagínense Lo que era Para esta zona El tema De La vegetación ¿No? Hoy asociamos A las estancias Con sus grandes jardines Y esta mujer Fue muy pionera También En ese desarrollo Floral Paisajístico ¿No? Teníamos como Nuestras Tais En estas zonas Y como También nos activa Lo que fue La tecnología Para modificar La estética De los campos Es decir No hubiéramos podido Hacer esto Sin la invención Del molino ¿Sí? Es decir Como Este libro También viene A encadenar A tirar muchos datos Porque somos muy cansadoras Con el libro Porque tratamos De enlazar Que la gente Se dé cuenta Es decir Como hay procesos Y cambios Para que Emerjan Estas cuestiones Flavia Daniele Patricio Pantaleo Acaban de exponer Esto que se ha convertido En todo un boom cultural Que es las historias Surcordobesas Que han tenido Distintas ediciones A lo largo del año pasado Y que ahora Vienen a ser presentadas En este importante encuentro Muy buenos días ¿Cómo están? Buenos días Tamara Un gusto Sí Hemos presentado El portal Historiasurcordobesas Punto com Punto ar Bueno Como siempre El proyecto Tiene buen recibimiento Y la idea Es que de a poco Se vaya dando a conocer En todo el sur de Córdoba En toda la región E incluso también En todo Córdoba Porque bueno Flavia se ha encargado De armar un proyecto En contacto Con otro grupo De historiadores Y historiadoras Del norte de Córdoba Y bueno Siempre todos invitados A visitar el portal Y a escribir Y a leer narraciones De la historia surcordobes Nosotros hemos sido testigos De estos encuentros Que han salido Inclusive Por nuestra pantalla Con muy buena aceptación Del público Y sobre todo Tomando Estas herramientas virtuales Para beneficio De la perpetuación De la historia ¿No? Sí Como bien vos lo señalás La idea de Historia Surcordobes Es eso Es poder encontrar Un lugar donde la gente Puede hallar Aquello que necesita En clave histórica Pero también formar parte De ese fondo Visual Documental Incluso literario Es decir Sabemos que para Quienes nos gusta la historia Todo es historia Entonces Historia Surcordobesa Si bien tiene ese rótulo De ubicarnos De decir Estamos acá Somos historias Del sur de Córdoba Es un poco Hacerle ver a la gente Que si no hay un espacio Para poder Colocar sus producciones Su material Algo que viene heredado De generación en generación Este espacio Puede llenar Puede solucionar Esa problemática Y de esa forma Ir interactuando Entre sí ¿No? Con la historia Chicos Ustedes son muy jóvenes Para la imagen Que uno se hace De historiador Además En el colectivo popular El historiador es aquel Que es casi inalcanzable ¿Qué ha pasado Cuando nos encontramos En estos encuentros Con gente común Con intereses comunes Y con una pasión Por la historia regional La historia local Sí Esa es la idea Un poco del portal ¿No? Actualizar esa imagen Que la historia tiene Y también crear contenido En diferentes formatos Que lleven ese discurso O esa narración histórica A las diferentes A los diferentes sectores De hectáreo O a las diferentes poblaciones Valorar la historia Como algo que construimos Cotidianamente ¿Sí? De los cuales todos Somos partícipes Y no como algo muerto O algo en un tiempo lejano Sino como algo Que se construye cotidianamente Y que tiene sus vínculos En el presente ¿No? Me encuentro con una persona Y me habla de su familiar O me habla de las tierras O me habla de un apellido Que recordaba O de una historia Que le contaban Cuando era niño ¿No? Pero no solamente Que vayan al canal De YouTube Y busquen Historias surcordobesas ¿Cuál es esa proyección Para empezar a meternos Un poco En lo que es la escuela Como institución En lo que es La generación Y la formación De otros pensamientos Históricos? Claro Bien como decías vos La tecnología nos permite Que la historia Se cuele En la vida cotidiana Es decir Un podcast Escuchar un audio En clave histórica Ver una fotografía Y a su vez Ese material Que circule No solamente Para aquellos Que están Totalmente Relacionados Con producciones Históricas Sino con quienes Necesitan a la historia La educación Los espacios Educativos De los distintos niveles Los arcos Intergeneracionales Es decir Aquellas personas Que quizás Nunca pudieron Consultar Fuentes Porque no estaban Cerca de Los grandes archivos De la ciudad E historia surcordobesa Le permite eso ¿No? Poder ir Y encontrar El contacto O la O la O la O la forma De recorrer documentos Que de otra forma No hubieran podido hacer Muchas gracias chicos Por esta presentación Pero también Por esta joyita Que dejan Para la posteridad Cualquiera puede verlo Cualquiera puede Sentir la historia Apropiársela Y por qué no Mirarla con un dejo De nostalgia ¿No? Sí Bueno Muchas gracias Tamara Y invitar a todos A que entren al portal Historia surcordobesa Punto com punto ar Y que se suscriban Al canal de YouTube Que van a encontrar Muchísimo material audiovisual De la región Y también a aportar ¿No? Con narraciones O con material A digitalizar Que estamos a disposición Gracias Gracias Muchas gracias Espero que hayan Disfrutado tanto Como nosotros De este nuevo capítulo De Levalle Te veo con vos Queremos agradecer A todos y cada uno De los que fueron partícipes No solamente de las notas Sino también De los organizadores De este encuentro Después de dos años De pandemia Donde estos amigos Colegas No se reencontraban Y que nos hicieron sentir Tan bien Tan cómodos Nos permitieron trabajar Recordamos que el material Va a estar subido En nuestras redes Para que nos puedan buscar Material que incluye Todas las notas Todas las imágenes Todas las fotos Todo lo que vivimos En una jornada Más que especial Donde nuestro compañero Guillermo Clos También estuvo presentando Su libro Periodista Periodista y sepulturero En uno de los momentos Que fue más épicos De la jornada Porque nos emocionamos Porque nos reímos Porque Guillermo Con su carisma Hizo que la presentación Fuera algo realmente inaudito Así que por supuesto Vamos a estar Con Guillermo En próximos capítulos Hablando especialmente Con él De este periodista Y sepulturero Y recordamos también Que en el caso De historias sur cordobesas Toda la bibliografía Y todo lo que tiene que ver Con la base audiovisual Es la que ha estado Recopilando Guillermo A lo largo de estos 35 años de trabajo Esto es muy importante Para destacar Ahora sí Ya que hablábamos de Guillermo Muchísimas gracias Por estar detrás de cámara Ayudándonos En este Historias Que tenemos para contarnos Aquí En el Levalle Te veo con vos Muchas gracias nuevamente A De Por Vida Tienda Multimarca Para vos Y toda tu familia Allí en calle 25 de Mayo Adrián Andrueto Muchas gracias A todas las autoridades Municipales De la vecina localidad De Jovita Que también nos estuvieron Haciendo un gran Recibimiento A nuestra empresa A Super Conectados Y a Te veo también Nos tenemos que despedir No nos queda más tiempo Ustedes pueden buscarnos En nuestras redes sociales Nos buscan como Te veo En este caso Te veo Levalle Y ahí se van a ir enterando De todo lo que ocurre Con este Levalle Te veo con vos Muchas gracias Por estar del otro lado Mi nombre es Tamara Tomás Nos volveremos a reencontrar No nos queda más No nos queda más Gracias por ver el video.